Y fin Ole, ole Sigue la cumbia Cumbia con sentimiento Voy La regla de Raúl, cariño El desafío Ole, ole, ole Somoza Maya para ti Para bien, ¿sabías? Esta es tu canción, hermano Gabriel Facundo Que triste suspiro de mi La violencia De una noche nace y vuela hacia mí Que triste suspiro Que quema por dentro Que sale de encuentro y no vuelve Jamás Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muera a tu lado Matándome a mí Mi cama vacía Suspira por ti Mi pecho vacío Suspira por ti Mi mano vacía Suspira por ti Hasta mi sueño vacío Suspira por ti Por esto esta noche No puedo dormir Ni un poco Y este juego De la rueda a rueda Es mi maldición Parece que mi corazón Se está volviendo loco Te miro No sé si te miro Me sobra suspiro No me falta tu amor Usalo Palambra Para ti con cariño ¡Suscríbete! 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 Que noche de anoche Yo duermo en suspiro Que oscuro gemido Lo que el alma Que negre la pena Que roba el sentido Que atrapa suspiro Que quiere volar Que vive por ti Que late por ti Que canta y respira por ti Que muera a tu lado Matándome a mí Mi cama vacía Suspiran por ti Mi pecho vacío Suspiran por ti Mi mano vacía Suspiran por ti Hasta mi sueño Vacío Suspiran por ti Por esto esta noche No puedo dormir Ni un poco Y este juego De la rueda a rueda Que es mi maldición Parece que mi corazón Se está volviendo loco Te miro No sé si te miro Me sobra suspiro No me falta tu amor Mi cama vacía Suspiran por ti Mi pecho vacío Suspiran por ti Mi mano vacía Suspiran por ti Hasta mi sueño No sé si te miro No sé si te miro Me sobra suspiro Me falta tu amor Esa es la cumbia sabrosa Como Sanaya Para ti palanda Gózalo Y con Guaygui Producciones Y Rodríguez Uniformes Por todo el Perú ¡Hola! Tremendos éxitos Tremendos éxitos Y es para que toda la gente de línea baile Tremendos recuerdos Bueno por aquí hay mucha gente De Pibre Un abrazo para toda la gente bella De Pibre Salud por acá También También